Este tema para todos los varones que con seguridad van a ser suyo este tema. La letra va para ustedes. Te amaré, te amaré, te amaré con todo el corazón. Te querré, te querré, te querré con toda mi pasión. Y el amor, el amor, el amor que te doy. Ese amor que te doy es tan dulce, más dulce, más dulce que el empanizo aún. La otra noche te vi por la plaza paseando del brazo con otra mujer. Y te han visto bailando en los buris con todas las peladas bien apechugados. En la playa del río Pirahí, con una cunumí te vi. Aguilillo te gusta la farra y estás igual hingo que el cambapechí. Pero vos no querés comprender mi pasión, porque sos un aguilillo que soñas con otro amor. Ya verás, pagarás lo que haces con mi amor. Si seguís tan aguilillo, te llevarán al panteón. Sos aguilillo, te gusta el amor. Y a las mujeres robas el corazón. Sos aguilillo, te gusta el amor. Y a las mujeres les gusta como sos. Te amaré, te amaré, te amaré con todo el corazón. Te querré, te querré, te querré con toda mi pasión. El amor, el amor, el amor que te doy. Ese amor que te doy es tan dulce, más dulce, más dulce que el empanizo. La otra noche te vi por la plaza paseando del brazo con otra mujer. Y te han visto bailando en los buris con todas las peladas bien apechugados. En la playa del río Pirahí, con una cunumí te vi. Aguilillo, te gustó la parra y estás igual lindo que el cambapechí. Pero vos no querés comprender mi pasión. Porque sos un aguilillo que soñas con otro amor. Ya verás, pagarás lo que haces con mi amor. Si seguís tan aguilillo, te llevarán al panteón. Sos aguilillo, te gusta el amor. Y a las mujeres les gusta como sos. Sos aguilillo, te gusta el amor. Y a las mujeres les gusta como sos.